y chicos como están espero que muy bien el diablo nuestro que el turno para aries ya se nos mencionó en cada uno de los vídeos pues me parece importante tal vez como recordatorio para aquellas personas que ya me siguen semanalmente y si no para aquellos que son nuevos en el canal que aunque el horóscopo se haga semanalmente de ninguna manera quiere decir que esto se dará dentro de esta misma semana puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les estoy diciendo entonces esto quiere decir que los tiempos en el tarot son relativos y también que los tiempos son divinos en una vez aclarado todo esto les recuerdo que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes si esta semana no te resuena nada muy seguramente la siguiente algo te resonará y entonces si nos vamos con el área de la salud se ve como que te puede doler la espalda baja este y que estás un poco ansioso o ansiosa esperando a que algo ocurra también en la cuestión económica se ve como que has estado haciendo gastos que no son necesarios has tenido dolores de cabeza precisamente pensando a lo mejor como la parte económica acuérdense que hay que empezar a ahorrar también en la parte de la familia hablando de mamá papá hermanos si es que existen nos habla que hubo un alejamiento entre ustedes y que deben de acercarse nuevamente a la familia para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras pudiera haber comunicación por parte de la persona que les gusta para otros de ustedes que se encuentran solteros o solteras nos habla que unos están viendo mucho hacia el pasado y otros hacia el futuro y por esta razón pues a lo mejor ni siquiera se dan cuenta si hay o no alguien que pudiera estar pues queriendo una relación con ustedes en la conclusión de la tirada me habla como que sienten que trabajan mucho y que de alguna manera tienen poca remuneración también me habla de excesos pueden ser acuérdense de tomar mucho drogarse cualquiera de esas cosas no necesariamente puede ser fumar mucho alguna situación así y que también nos habla de restringirnos y más de meditar acuérdense que ya les había dicho que voy a estar incluyendo estas cartitas que son de la ley de la atracción y dice why is it taking me so long porque me está tomando tanto tiempo the only reason you have not already received what you desire is because you're holding yourself in a vibrational pattern that does not match the vibration of your desire la única razón por la cual todavía no has recibido lo que deseas es porque te estás conteniendo en un patrón vibracional que no empata con tu deseo pues bueno esta vez si fue cortito espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana muchas gracias satnam namasté